¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Danny97 Ya vivimos el primer día, el día inaugural de la Copa Mundial de Qatar 2022 Y acertamos un 50% del partido Pues en el video anterior donde predije la victoria de Ecuador sobre Qatar Este, el equipo de Sudamericano logró los 3 puntos Pero yo dije que iba a ganar 3 a 1 Y que iba a anotar en el Valencia Y ahí le acerté Pero el conjunto ecuatoriano ganó con un doblete de este delantero del Fenerbahce de Turquía Y podemos decir que le acerté un 50% Ahora este lunes 21 de noviembre habrán 3 partidos desde las 7, 10 y 1 de la tarde Ahora vamos con las predicciones de este lunes 21 de noviembre En el primer partido que será desde las 7 de la mañana horario guatemalteco Inglaterra se enfrentará al conjunto de Irán Aquí me decantaré por el conjunto inglés con una contundente victoria de 3 a 0 Sobre el conjunto de Irán Esto en el grupo B Ya a las 10 de la mañana para completar el grupo A Senegal se enfrentará a los Países Bajos En este encuentro, tras la baja de Sadio Manet, su estrella principal Pienso que Senegal perderá por una mínima ventaja de 2 a 1 Llevándose así los 3 puntos el conjunto europeo Y para cerrar la jornada de este lunes 21 de noviembre Estados Unidos se enfrentará a Gales por el grupo B En este partido lo veo muy muy parejo Tanto de parte de los barras y las estrellas Como el conjunto donde está Gareth Bale Por lo que me decantaré por un empate de 1 a 1 o 2 a 2 Porque veo que habrán muchos goles Esperemos que así sea para que haya un buen espectáculo Y por último también los invito a comentar A escribir sus pronósticos para estar en comunicación Y poder compartir nuestros puntos de vista De esto que nos apasiona Que es el fútbol Y en este caso el mundial Recuerda suscribirte al canal de YouTube Si aún no lo has hecho Te saludo tu amigo Danny97 Bendiciones Y atento con los demás pronósticos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!